Le tira, levanta un fly al jardín izquierdo, se mueve Alexander Jiménez, sigue corriendo, capturó la pelota, va a notar fácil, yo el Yankee es el tercero a la primera del juego. Rolling por el centro del terreno, la pelota sigue de hit, va a hacer Schroer Giver. La evolución viene al cuadro, está lista, lo que le soltó por tercera, bueno lo que ha vuelto a soltar por la izquierda, montó a Jiménez, no pudo ni levantar el guante, la pelota va rápido contra las cercas, anota Eduardo García, y anotó yo el Yankee también. Qué clase de línea acaba de soltar Euclides. Prácticamente no se elevó y llegó enseguida. En la liga mayor de Venezuela. Saca un batazo, alto, largo, por el jardín derecho. Esa pelota, amigos míos, lleva etiquetas, un ron. Qué fácil la sacó. Giver a golpe de muñeca. El noveno de la temporada. Y rápidamente descuenta Santiago de Cuba. Ahora el partido está 3 por 2. Bueno, con un solo swing, descuentan 2. Un ron número 24 para los santiagueros en el campeonato. Se reafirma como líder del equipo. El otro que le sigue es Eduardo García, que tiene 7. Línea por la banda derecha. La bola pica. Está doblando por tercera. Y está haciendo escobar. Las dos veces que se han basado el primer bate de Santiago de Cuba. Francisco Martínez ha llegado. Se está bateando 2.97 colectivamente en la serie. Así que está en la media. Santiago. Línea. Buena bola allá en el right field. Pica y se va al ángulo. Está anotando Francisco Martínez la de la ventaja. Y en segunda está Veranes con otro doble. Dos y nada a la cuenta. Por dentro y lo golpeó. Bueno, bueno. Viene entrando desde tercera base. La quinta para Santiago de Cuba. Dos bolas sin strike. Le tiraba. Tazo por el right field. Peligroso atrás. Se mueve caballero. Sigue corriendo. La bola se lo llevó en claro. Picó. Y dio contra la cerca. Va a limpiar las bases. Ya notó Paul. Viene Francisco Martínez. Notó también. Y Veranes. Está haciendo escobar. Limpia las almohadillas. Eduardo García con su primer imparable en el juego. Y es posible que esté de líder en empujada ahora. Llegó a 38 con un swing. Y la pizarra 8 por 3. Y se queda un año más en Barcelona. Levanta un fly Paul. La bola está en el center otra vez. Liojani. Auclides puede salir. Una más. Para Santiago la novena. Carrera impulsada para Michael Paul. Le tira. Levanta un fly al jardín izquierdo. Atrás se mueve Jiménez. Sigue corriendo. Se pega la cerca. A esa. Olvídenla. Y llega a 40 empujadas hoy. Eduardo García empata con Saavedra. En el liderazgo de este departamento. Lleva de 5-2 en el juego. Pero ha empujado 5 de las 11 carreras que tiene Santiago. 11-3 en la pizarra. Y son las cosas del béisbol. Fíjense. Después de fallar en sus primeros tres turnos. Llega a ese sexto capítulo. Donde encuentra las bases llenas. Donde había fallado Guibert. Donde había fallado Veranes. Y logra después disparar el doble. Y aquí. Un batazo. Que él sabía desde que salió. Que se iba. Sabía que la había llenado completamente. Le tira. Levanta un fly. Largo entre Ray y Center. Bien profundo. La bola picó. Dio contra la cerca. Ahí la recogió. Yohani doblando por tercera. Yohan Yankee. Viene para la goma. Con la número 12. Largo batazo de Euclides. Y está en segunda. Y se anota. Se acaba el juego. Fíjense. Yankee. Van tres carreras. Una en el séptimo. Cuatro en el sexto. Otra más en el quinto. Es decir. Que son nueve carreras. Del quinto al octavo episodio. Se ha desmoronado el picheo relevista. De Ciudad de Ávila. Las señas de Alfredo Ramos. Le tira. Levanta un fly. Largo al centerfield. Corre Liojuan. Y sigue corriendo la bola. ¡A esa! Olvídenla. Y decreta el nocao. Con Jonrón Reynier Castillo. Deja tendido al campo. Al equipo de Ciudad de Ávila. Cuadrangular. Que concreta el racimo de cinco. Cierra el marcador. Con pizarra final. De catorce carreras por tres. Gana Santiago. Y la serie está dos a cero. No. Logró remontar esas tres carreras. Y de qué manera Santiago acúa. En el primer inning. Logró hacer dos en el primero. Uno en el tercero. Uno en el quinto. Cuatro en el sexto. Uno en el séptimo. Y si por si eran pocas. Cinco. En. El octavo episodio. Con dos cuadrangulares. Tres honrones para Santiago. En este desafío. Uno de Guibert. Otro de Eduardo García. Y otro también de Reiner Castillo. En dos y dos. Le vino al centro. Batazo. Alarín central. Va atrás. Leosvani. Sigue atrás. Sigue atrás. Allá va eso. La sacó por los cuatrocientos cinco. Joel Yankee. Descuenta dos de un golpe. Santiago de Cuba. Despacha Joel Yankee. Su primer estrabase. Su primer honrón del torneo. Y empuja sus carreras cinco y seis. Ahora el choque está tres por dos. Por el mismo Jardín Central. La siguió todo el tiempo. Leosvani la pelota picó ahí mismo. Junto al letrero de cuatrocientos cinco pies. Tres por dos el choque. Ocho de los dieciséis equipos sobre trescientos. Le tira. Levanta un fly. Alto. Largo al exfil. Se pega a la cerca. La ve como se aleja. A esa. Olvídenla. Saca la pelota. Eduardo García. Y es el nuevo líder en carreras impulsadas. Empujó una Saavedra. Y él trae dos. Llega a cuarenta y dos. Se va adelante Santiago. Empuja empate y ventaja. La pizarra ahora. Cuatro carreras por tres. Bueno, creo que no es casualidad. Está demostrando cada vez que se para. Va a tener un play Eduardo García. Que tiene una fuerza enorme. Ya tiene nueve honrones. Líder empujador. Y se está tomando confianza y se está encontrando. Bueno, lo que está aconteciendo ahora. Granma va derrotando a Artemisa tres por uno en la parte baja del séptimo. Matanza cinco por tres a la isla. Siete por tres a la isla en la parte alta del quinto. Camagüey si en fuego siguen cero a cero. Pinar siete, Santispíritus uno. Mientras las Tunas va derrotando a Villaclara cuatro por cero. Ya en la parte baja del sexto. Holguín a Mayabeque cuatro a uno en el cuarto. De lado, Giancarlo Díaz. Le tira, levanta un fly. Largo a left field. Atrás se mueve Alexander Jiménez. Se va alejando. A esa. Olvídenla. Y cayó en el techo. Enorme cuadrangular de Euclides Pérez. Su primer hit en este juego. Y todas las carreras de Santiago Honrón con corredor en primera. Seis por tres pone la pizarra cuando estamos ya en el final del octavo. Kilométrico batazo. Se ha mostrado que tiene, tiene fuerza, tiene poder. Euclides. Yo no lo tengo. No lo tengo. Yo no lo tengo. Gracias.